Ruta Gastronómica Jesús María es uno de los distritos más emblemáticos de Lima y como tal, guarda entre sus calles verdaderas joyas de nuestra gastronomía, así como propuestas novedosas y modernas que destacan por su frescura y su respeto a la tradición. Don Bosco Fundado en 1967, este restaurante tiene fama por su buena sazón criolla. Entre sus platos emblemáticos destacan sus tallarines verdes con apanado y otras especialidades como la papa rellena, arroz con pollo, papa loguancaína y tallarín saltado. Los postres no se pueden dejar pasar, por ejemplo, la crema volteada, la torta de chocolate y la torta de nueces. El Tarwi Un clásico de la cocina ancallina en Lima, con incontables participaciones en mistura. Su carta ofrece lo más tradicional de la cocina ancallina. Jamón serrano, ceviche de chocho, yunca de gallina y mucho más. Su carta también ofrece platos criollos y una selección de postres ancallinos para el deleite de todos los visitantes. Don Fernando Este restaurante de comida norteña es todo un símbolo de la buena sazón criolla, desde hace 20 años. Cada día, muchos comensales de buen gusto acuden a su local de la Avenida Garzón, a deleitarse con su variada carta e inconfundible sabor. María Pastor Este concurrido restaurante invita a degustar una gran variedad de platos marinos y criollos, con ingredientes selectos de calidad insuperable. Entre sus platos más destacados, encontramos la causa de pulpo al olivo, ceviche de conchas negras, tacu-tacu con salsa de mariscos y arroz con pato. Doña Julia Esta consagrada anticuchería nació en 1990, cuando Doña Julia González llegó a Lima desde Ayacucho e instaló una carretilla en las calles donde servía los más deliciosos anticuchos, considerados hoy como los mejores del Perú. Así inició esta tradición que el día de hoy sigue cautivando los paladares de peruanos y extranjeros que llegan a su local en el Girón-Wiracocha. Heladería Palermo Desde 1971, esta tradicional y emblemática heladería de Jesús María mantiene una clientela fiel de varias generaciones. Además, conserva ese entrañable aspecto de heladería de barrio, haciéndola única en su estilo. La Posada de Justo Con más de 30 años de trayectoria, este afamado restaurante brinda a sus comensales lo mejor de la comida española en nuestro país, con un servicio cálido y de primera. Los comensales quedarán maravillados por la clásica decoración de los ambientes y la cuidadosa preparación de sus platos, convirtiendo cada comida en una experiencia inolvidable. Yo amo Ferreñafe En sus más de 20 años, este restaurante atrae cada día a muchos comensales que acuden a deleitarse con las delicias de la tradicional comida norteña, en un ambiente acogedor y tradicional.